Mi nombre es Alexander Yael Gómez Pilko, estoy estudiando la carrera de Geodésia y Topografía. Como estudiante de CENCICO he tenido facilidades de estudio, he conocido docentes con amplia experiencia laboral, lo cual su conocimiento siempre nos ha transmitido a nosotros, a los alumnos, igual también los laboratorios, que me han servido bastante para poder practicar y aprender nuevas cosas. Nos ha facilitado incorporarnos a lo que demandan hoy en día las empresas. Ahora que estoy en el sexto ciclo, trabajo en el Ministerio de Vivienda, en un proyecto de drenaje pluvial de la ciudad de Cusco. Levantamos información catastral de las cunetas, acá en la ciudad de Cusco hay cunetas de concreto, cunetas de dos cintas, también estos restos históricos de sardineles, muros de contención y todo tipo de sumideros. He escogido la carrera de Geodésia y Topografía porque me gusta ir a campo, me gusta estar en proyectos de construcción vial, estructuras multifamiliares, unifamiliares, puentes y eso es lo que es Geodésia y Topografía. Es amplia y siempre va mejorando con la tecnología. Mi reto como estudiante de CENCICO es formar una empresa, hacer proyectos grandes. Yo les invito a estudiar la carrera de Geodésia y Topografía, ya que va de la mano con la tecnología y con los equipos que tiene CENCICO. Van a tener muchas oportunidades. Tú también puedes ser un alumno que deja huella.